Si creen que lo pueden hacer, lo pueden realizar. Yo soy Jarnel y quiero que tomen pasos positivos para vivir su mejor vida. Vamos a regresar con Paso a Paso, donde vamos a explorar los pasos que necesitamos tomar para vivir nuestra mejor vida. En los segmentos previos hemos platicado de la meta que yo tenía de bajar mi grasa corporal, reducir mi grasa corporal, y no he llegado ahí todavía, no estoy donde quiero estar, pero en este mes de febrero vamos a explorar las formas que yo me puedo organizar y les puedo ayudar a ustedes a organizarse para poder llegar a sus metas, porque ese va a ser el primer paso. Entonces vamos a empezar otra vez y vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que hacer para organizarnos y incorporar en nuestro día los planes para comer saludablemente y tener una vida sana. Entonces quédense con nosotros porque la próxima vez que me ven, les voy a tener unas ideas para cómo pueden organizarse y qué tienen que hacer para vivir su mejor vida. Si creen que lo pueden hacer, lo pueden realizar.